Duerme, nene, que suave te cantaré, cuentos de cunos repletos de amor, cuentos de hadas y rosas en flor, duerme, nene, que en sueños te cuidaré, santa criatura las horas se van, y a tus ojitos cansados están. Vete a dormir, y a la luna comienza a salir, con su manto a tu lecho a cubrir, para hacerte dormir. Duerme, querer, Dios te guarde mi divino ser, tus soldados no quieren marchar, déjalos descansar. Duerme, nene, tu llanto acariciaré, ven duerme y te cantaré, ven besame y duerme, nene. Duerme, nene, tu llanto acariciaré, ven besame y duerme, nene, que en sueños te cuidaré, ven besame y duerme. Duerme, nene, tu llanto acariciaré, ven duerme, nene, que en sueños te cuidaré, duerme, nene. Duerme, nene, tu llanto acariciaré, ven besame y duerme, nene.